Tenemos en comunicación justamente para hablar del tema pandemia a Nicolás Krepla, que es Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ya está en comunicación con nosotros y es un tema claramente que genera mucha atención, sobre todo porque, bueno, está ahí, por ejemplo, el tema vacuna, si efectivamente la Argentina va a ser o no el país o uno de los países con ensayo clínico de esta vacuna y demás. ¿Qué tal, Nicolás? Te saludamos, Daniel Tonetti, Eduardo Fabregata, Adrián Murano. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buen día. Bien, un gusto saludarte. Bueno, varios temas. Ayer hubo una reunión entre el gobernador Kicillof y el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, donde aparentemente hubo acuerdo en plantear tácticas distintas, pero dentro de la misma estrategia, es decir, mantener una estrategia común para evitar que haya, por ejemplo, tránsito del virus entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad, en la área metropolitana, pero claramente cada cual con su táctica, uno, por ejemplo, habiendo más comercios, otro manteniendo la apertura de industrias. ¿Tenés más detalles sobre esto que se conversó ayer en este sentido respecto al POS 17? Bueno, básicamente, lo más importante, me parece, es que lo que hay es una bastante coincidencia respecto del análisis de la situación, porque eso podría generar un problema. Si lo que se observa fuera muy distinto, entonces las soluciones que se les ocurren a la gente pueden ser muy distintas. La verdad que hay bastante coincidencia en ese punto, entonces hay un acuerdo de cómo trabajar de acá hacia adelante, que viene, la verdad es lo que viene pasando desde el principio, no hay grandes diferencias, y posiblemente, como ya se vio antes, haya algunas pequeñas diferencias en términos de dónde pone uno más el eje, pero lo más importante es que estamos todos sabiendo que los casos todavía son altos, que de cierta manera siguen aumentando, que lo que se logró con estos días de reducción de la movilidad, que fue significativa, es disminuir la velocidad con la que estaban creciendo, que todavía no podemos asegurar que estemos en el pico ni que podemos empezar a decir que están bajando los casos, pero podría ser una opción posible, eso va a depender mucho de lo que hagamos en los próximos días, por lo tanto, si después del 17, y esto se corrobora acá hasta el viernes, la información nos plantea que estamos cerca de una meseta, del pico, lo que no tiene que sucedernos después es tener una apertura muy rápida, que haga que aumenten rápidamente los contagios y volvamos a una estirar creciendo. Daniel, te escucha el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Hola, Nicolás, muy buenos días, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Daniel, cómo estás? Bien, muy bien. Primera pregunta, ¿qué resultado arrojó la reunión que tuvieron ayer el gobernador Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta que nos puedas comunicar respecto a lo que puede llegar a suceder a partir del 17? ¿Cuáles son los puntos de acuerdo? Esto que decía, los puntos de acuerdo son, mejoró la dinámica, hay que pensar todo el tiempo que esta pandemia es una película, además se va moviendo, la foto de cada día solo se entiende en contexto, que la dinámica que estaba antes del primero de julio de aumentar muy rápidamente los casos, estaba aumentando 12, 15% por día, se redujo seriamente esa velocidad de ascenso, y que podría entonces pensarse en volver a liberar algunas actividades, pero que eso no puede ser todo de golpe porque si no vamos a volver a esa velocidad de ascenso que teníamos antes. Eso es la principal línea, si esto se corrobora de acá hasta el viernes, podría tomarse esta década. Bien, ¿qué porcentaje de ocupación tienen las unidades de cuidados intensivos? Las terapias. Las terapias. En el área metropolitana bonaerense, el lado GBA, digamos, ¿no? En el Gran Buenos Aires, digamos, siempre conocido así. Nosotros de camas de adultos, que sería lo más tenso, porque nosotros, si bien los niños también a veces se enferman y a veces se enferman graves, lo más importante son los adultos. Nosotros tenemos 2.780 camas solo de adultos de terapia intensiva, y tenemos el 57% ocupado. Si incluimos todas las camas posibles, son más de 4.000, 4.100, y tenemos el de camas de terapia intensiva, me refiero, 4.100, tenemos el 52% ocupado. Pero como me parece que adultos es lo más importante, o el cuyo botella más grande, digo, son 57%. Bien, 57% en adultos ocupados en las unidades de terapia intensiva. Y te puedo preguntar cuál fue el pico de ocupación de las terapias para adultos? Sí, llegamos a tener 62, 63, unos días antes del inicio de esta fase. La verdad que yo no podría correlacionar directamente con el paso a fase 1, con la caída de la ocupación de las camas. Lo que sí puedo decir es que bajó la velocidad, pero también se inauguraron muchas más. Nosotros estamos incorporando, cuando empezamos en la fase 1, estaríamos en 1.800 camas y estamos en 4.100. Y elaboramos un poquito más de 200 camas en estos días. Nosotros cada día que tengamos, son más camas que incorporamos. Quería preguntarte esto puntualmente. En el momento que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo, hace más de 110 días, ¿cuántas unidades de terapia intensiva había en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cuántos hay ahora? Mirá, nos aumentamos un poco más, cerca del 100% de las camas. ¿Ya duplicaron? Sí, sí, duplicamos. Pero sobre todo fue el sector público. El sector público provincial hizo 160% de aumento aproximadamente de las camas. El sector privado aumentó un poco, los sectores municipales aumentó también bastante. En total logramos aumentar un 100%. Había muy pocas camas de terapia intensiva. Y además, que no todas eran que faltaban respirador. Había algunos que se había roto el pico del oxígeno, porque hacía cuatro años que no había inversión en la terapia para asistenerla. Se había roto la cama. Compramos miles de camas, miles de respiradores. Se incorporaron miles de trabajadores. Se capacitaron decenas de miles de trabajadores para poder manejar cuidados intensivos. Yo creo que todas esas cosas que se pudieron conseguir por el tiempo que tuvimos y por la decisión política de poner los recursos acá, nos permite tener hoy en la Argentina una de las tasas de letalidad más bajas del mundo. Tenemos en la provincia 1.6 aproximadamente de tasa de letalidad y el promedio mundial es de 5. Brasil tiene 4,5 aproximadamente. Estados Unidos tiene 5 más o menos de tasa de letalidad. Es decir, 5 de cada 100 contagiados fallecen. Y nosotros en la Argentina estamos en 1.7 y en la provincia 1.6. ¿Cuántos días se duplica la cantidad de casos en la zona AMBA? O si tenés desglosado, la zona bonaerense metropolitana. Mira, ahora estamos, creo que estamos en 15 días de duplicación. Llegamos a estar en menos de 10, 10 y medio, me parece. Hace unas semanas y ahora aumentó un poco. Lo que pasó en las últimas semanas, producto, viste que siempre hay un delay entre que pasa algo, entre que se toma una medida y empieza a tener un efecto. En las últimas semanas lo que se vio es que aumentó mucho en el interior de la provincia, que venía casi 100 casos, que veníamos con tiempo de duplicación de 40 días. Tuvimos varios focos en ciudades del interior de la provincia. Entonces hoy tenemos menos tiempo de duplicación en el interior que en el AMBA. Por supuesto que tiene que ver la duplicación con la base, con la cantidad de casos que uno tiene. Duplicar la cantidad de casos que tenemos hoy, te demora esta cantidad de días que estoy diciendo. Pero lo que sí se puede ver si uno hace la curva a lo largo del tiempo, es que está estabilizado, estabilizado para arriba el tiempo de duplicación. Nicolás, una cortita. Ayer el gobernador se refiere a un término de la economía, el stop and go, que es cuando se recalienta la economía, se frena un poquito y después se sigue para evitar que justamente haya problemas por el recalentamiento. Usó esa metáfora económica para referirse a lo que viene en la provincia de Buenos Aires. Entonces coincidís con esa idea de que vamos a un proceso de stop and go, como se pudo haber en Israel, en Australia, en otros lugares donde se abrió la actividad, después hubo rebrotes, se frenó. Y en tal caso, ¿cómo se gestiona eso desde el punto de vista sanitario, económico, con las modalidades que ya estamos observando ahora? ¿Es decir, a la expectativa de ir viendo los números y que semana a semana se vayan tomando decisiones? ¿O se puede sistematizar? Bueno, la sistematización normativa para mí tiene muchos límites. Uno puede poner más o menos como un marco, si pasa esto, hacemos esto, sirve como marco, pero después la realidad tiene innumerables variables más complejas que hacen que sea mucho más conducente y lógico ir adaptando esas ideas, esos marcos generales a lo que va a suceder. Nosotros tenemos muchísimos... La verdad que lo primero que hicimos cuando notamos que empezaba la pandemia fue armar sistemas de información. Esto es una cosa que, bueno, nosotros tenemos, Axel también como economista, es muy difícil gestionar sin un tablero de comando. Entonces armamos varios y diversos tableros de comando que algunas cosas nos permiten ver datos concretos, como cantidad de casos internados, fallecidos. Después hay muchísimos otros indicadores indirectos que venimos analizando y viendo su correlación, cómo se viene comprobando su correlación respecto a la movilidad, de las llamadas telefónicas, muchísimas cosas, son muchísimos elementos. Y con eso nos permite poder ver cómo va evolucionando la curva de contagios y la evolución de las enfermedades en las personas, indirectamente, antes de que se vea efectivamente en las personas. Así que venimos con eso, creo yo, que es racional, es lo que se ve en los países del mundo, de poder ir liberando en algunos momentos, sobre todo porque nosotros llevamos ya muchos días de aislamiento, y está bien pensar que algunas cosas se pueden liberar cuando es racional. Probablemente me hubieran escuchado a mí o a Axel o a Goyán o a nosotros, en un momento donde está aumentando muy rápidamente la curva, siendo muy tajantes, explicando que en ese momento no se puede. Cuando la curva se enlentece un poco y las camas se mantienen niveladas y el sistema nos da un poquito de tiempo, me parece racional permitir un aumento de la actividad, pero siempre muy monitoreada y sabiendo que se puede volver para atrás, y esto es importante plantearlo desde el primer momento, liberar una actividad no significa que vaya a estar liberada acá para siempre, significa que por ahora se lo puede hacer, se puede evaluar y quizás se vuelva para atrás. Y otra cosa que también quiero mencionar es que cuando uno hace el... ¿Nicolás? Sí. Termina, disculpa que te interrumpí, perdón. No, no, quería hacer una cosa porque dije algo que por ahí después parece no contrastable con la realidad, cuando yo menciono que hay un 57% de ocupaciones del AMBA, hay distritos que tienen los hospitales al 100%, lo que están más cerca de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay más cantidad de casos, el primer cordón de conurbano, hay muchos hospitales que están muy ocupados, lo que pasa es que el AMBA es muy amplio y el sistema es grande y nosotros en el resto del sistema podemos absorber la demanda que tengamos en el primer cordón. Pero hay distritos donde uno ya ve la tensión más grande y si uno va a una guardia de estos hospitales, ve presión y sobrecarga de trabajo, quiero decir. Solo eso le voy a agregar. Bien, última pregunta, Nicolás, y te agradecemos el contacto con nosotros. Si podrías evaluar del 1 al 10, ¿cómo es el vínculo profesional, político, la planificación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con las autoridades? Bueno, es difícil poner un número, pero la verdad que es bueno, es respetuoso, es muy racional, nosotros discutimos números, yo hablo bastante con Quirós y con Ferrante, que es el secretario, el 2 de él, que además tiene una formación epidemiología, así que discutimos, discutimos indicadores, a veces no estamos de acuerdo con la metodología, o la técnica con la cual se desarrollan estos indicadores y lo discutimos. Me parece que hay un diálogo técnico, bastante sincero, y me parece que no, que es correcto y que es profesional. Igual hay una cosa que es interesante, nosotros en salud, cuando hablamos con los distintos ministros de las provincias, siempre, no importa tanto el color político, hay bastante, hay una arena de discusión común, digamos, y esto se lo puede ver cuando están los COFESA, que son las reuniones del ministro de Nación con los ministros provinciales, hay acuerdos, no importa tanto los correos políticos, y hay cierta capacidad de articulación. El sistema de salud tiene que ser único, tiene que ser uno para todos, y no importa tanto la jurisdicción, porque la población en Argentina tiene derecho a la salud y puede atravesar una frontera para atenderse, así que se trabaja articuladamente siempre, y a veces en otras arenas de la política hay algunas tensiones que tratamos nosotros de que no se metan en la cuestión de la salud, más allá de que, por supuesto, hay mucha política en salud, las cuestiones siempre se tienen que resolver pensando en el sistema y en la gente. Nicolás, una última cortina de mi parte, perdón, Daniel, pero hay muchos mensajes que llegan en relación al tema IOMA, hay muchos oyentes preocupados, evidentemente muchos afilados al IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, porque ayer, bueno, se dio a conocer como una baja en las prestaciones, ¿cuál es la situación hoy con el IOMA, Nicolás? No, hubo un conflicto en la ciudad de La Plata, una asociación que nuclea trabajadores de la salud, médicos, específicamente, médicos de La Plata, hubo un problema porque las autoridades del IOMA realizaron una auditoría, encontraron que había situaciones irregulares, específicamente se realizó la denuncia a 12 colegas que había, bueno, falsificado bonos, etcétera, y eso derivó, en lugar de que, de una actitud responsable, después de esto, los trabajadores en el IOMA, en la ciudad de La Plata, trabajan a través de una agremiación, trabajan directamente con el IOMA, y la agremiación, que es la que tiene que auditar estas tareas, no quiso que se hicieran las auditorías. Pero en concreto hay 290.000 personas que perdieron su cobertura, porque eso es lo que preocupa. No, 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 su cobertura no la perdieron, lo que sucede es que están de paro en la agremiación. El IOMA le ofreció a todos los profesionales poder trabajar directamente con el IOMA, y la agremiación está impidiendo en este momento que se inscriban al IOMA. Probablemente muchos lo terminen haciendo, pueden los profesionales trabajar directamente con el IOMA, la población puede atenderse con los mismos médicos de siempre, si los médicos quieren trabajar con IOMA, no es un problema que IOMA haya bajado, sino que tiene una obligación de auditar las cosas que está pagando, y al encontrar algo que es irregular, tiene que hacerlo anotar, y no puede ir para atrás en una actitud corporativa, es indispensable que haya transparencia, porque es el recurso del IOMA. Bien, pero mientras tanto, ¿tienen cobertura? O sea, aquel que tiene un carnet, no sé cómo es, tiene un carnet de IOMA y está involucrado en este episodio que está narrando. ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura, digamos, de IOMA? La cobertura la tiene, El problema es si el médico al cual se va a atender está de paro. Ok. Bien, ¿Daniel? Nicolás, un abrazo grande, gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias.